Gracias Padre Dios, gracias por este nuevo día que me permites comenzar, gracias por tu cuidado durante la noche y por la salud que me concedes, Señor gracias, porque puedo abrir mis ojos y ver la luz del sol, gracias porque puedo escuchar a los pájaros y a la voz de aquellos que amo, gracias porque tengo algo para desayunar y un lugar donde vivir, gracias por la brisa refrescante que me fortalece y me anima, te agradezco por mi familia y amigos, por mi trabajo y por tu cuidado constante, te doy gracias mi Señor por este nuevo amanecer y su luz, cuantas cosas lindas me rodean, quiero estar atento a la belleza que está a mi alrededor, en lugar de enfocarme en lo negativo, ayúdame en este día a llenar mi corazón de gratitud con el gozo que viene de ti, quiero tomar decisiones que alegren tu corazón, quiero vivir dentro de tu voluntad, ayúdame a agradarte en todo, Padre amado, por favor mi Señor, te ruego que cuides y protejas a todos los que amo, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros en este día, guardándonos de todo mal, gracias porque somos tuyos por la eternidad, Padre Dios, mi Señor amado, en este día alabo tu nombre, y te exalto porque tu eres mi protector, gracias porque cuidas de mi cada día, y me ayudas en medio de las dificultades que se me presentan, hoy quiero clarificarte en todo lo que hago, Señor, hoy te alabo y te agradezco por tu poder protector sobre cada uno de todos nosotros, no hay nadie como tú, tu amor no tiene igual, gracias por tu cuidado amoroso, gracias porque nos libras constantemente de peligros y de los ataques del maligno, gracias, porque tú nos muestras tu amor de tantas formas diferentes cada día, ayúdanos a estar atentos a tu intervención, a ser sensibles a tu presencia, te alabo y te doy gracias principalmente por Jesús, nuestro Salvador, gracias porque debido a su sacrificio podemos tener la esperanza de la vida eterna, gracias porque en él estamos seguros por toda la eternidad, el enemigo no podrá arrebatarnos jamás de tus brazos amorosos y protectores, Padre, ayúdame a vivir seguro en ti, a tener paz constante porque sé que estás conmigo, gracias por tu compañía, gracias por escuchar mis ruegos y contestar mis peticiones, gracias, mi Señor, mi Dios, te debo agradecer por tu cuidado durante todos los días y gracias porque me permites ver la luz de un nuevo día, por eso te alabo mi Dios, por tu presencia constante y tus bondades en mi vida, Padre amado, pongo cada nuevo día en tus manos, sé que me ayudarás y me cuidarás y me cuidarás y te doy muchas gracias por eso, Señor, busco tu rostro en este día porque anhelo sentir tu presencia, gracias porque de ti recibo las fuerzas para enfrentar cada nuevo día, porque contigo, aun en los momentos difíciles pueden estar llenos de paz, tú eres mi ayuda constante, mi guía en cada momento, quiero estar atento a tu voz en mi corazón y vivir este día en obediencia, Padre, pongo todas mis peticiones y anhelos en tus manos, sé que hoy será un gran día porque hoy me ayudarás, en ti confío por siempre, Padre, porque eres el Padre amoroso que cuida de mí, gracias por tu infinito amor, enfrento los retos de este día contigo y sé que todo irá bien, Padre, gracias porque oyes mi clamor cada nuevo día, gracias por toda la respuesta de oración que he recibido en mi caminar contigo, te alabo por tu gran fidelidad, gracias porque escuchas mi voz, es tan maravilloso saber que puedo acercarme a ti en cualquier momento, sin importar la situación que esté pasando, tú estás conmigo escuchándome, animándome, guiándome, gracias porque oyes el clamor de mi corazón, ni siquiera tengo que expresarlo en voz alta lo que anhelo, tan solo tú escuchas, escuchas este corazón, Señor, que lindo es saber que estás conmigo, gracias por tu presencia que me acompaña, de día y de noche, gracias porque no me abandonas en mis momentos de confusión o incertidumbre, todo lo contrario, te mantienes a mi lado trayendo claridad a mis pensamientos y a mi corazón, Padre amado, quiero vivir para ti ayudándome a entender cuál es tu voluntad para mi vida en este día, Señor, acompañame y guíame siempre, yo te glorifico por todas tus bondades y tu gran amor, ayúdame a mantener mi vista puesta en ti, mi Señor amado, guía mis pasos para que yo sepa lo que debo hacer en medio de cada situación, son muchas las decisiones que debo tomar cada día, Padre, ayúdame a ser sabio y actuar siempre bajo tu dirección, quiero ser más como tu hijo Jesús cada día, enséñame a ser más amable con los demás, a expresar mis opiniones con respeto y con aprecio, que los demás puedan percibir tu amor a través de mí, Padre, pongo en tus manos todas las tareas que tengo que hacer hoy, ayúdame a no estar ansioso por las cosas que debo hacer, quiero ser eficiente, usando bien mi tiempo y los recursos que tú me has dado, ayúdame a ser un ejemplo para otros en cuanto a servir con amor, queme para que yo haga todo pensando en ti, como una ofrenda para ti, ayúdame también a bendecir a mi familia, a mis compañeros de trabajo con mis palabras y mis acciones, quiero tratar a todas las personas como tú deseas que lo haga, tener un corazón que refleje el tuyo, quiero brillar para tu gloria en este día, Señor, mi Padre amado, brilla hoy a través de mi vida, quiero alcanzar a otros con tu luz y con tu amor, anhelo que mi corazón esté bien cerca del tuyo hoy, quiero ser más como tú, acompáñame en todo momento, Señor, guíame en todo lo que tengo que hacer, y ayúdame a aferrarme a ti, en medio de este traje indiario, que yo nunca olvide que cuento contigo en medio de cualquier situación, Señor, quiero dar importancia a lo que es importante para ti, que todas mis acciones y mis palabras sean de tu agrado en este día, guíame y ayúdame, Señor, en este día quiero abrazarme a tu presencia, a tus palabras, y tus promesas, y quiero enfocarme en lo que tú dices sobre mí, sobre mi familia y sobre mis situaciones, quiero que me ayudes a escuchar tu voz, para recibir el ánimo y el consuelo que hoy me quieres dar, llámame atención a lo largo del día, que yo no olvide que estás conmigo, y que contigo a mi lado todo estará bien, quiero regocijarme en ti, quiero pensar en todo lo bueno que nos has concedido a mí y a mi familia, tú has sido muy fiel, hoy quiero mantener mis ojos puestos en ti, y andar en el camino que tú deseas, dame las fuerzas para lograrlo, Señor, hoy quiero vivir para ti, en tus manos estoy hoy por siempre, Padre amado, tú sabes lo que me traerá este día, y lo que sucederá el resto de mi vida, por eso pongo toda mi confianza en ti, sabiendo que tú me acompañas en todo momento, Señor, y anhelo es glorificarte, en todo lo que hago, guíame por favor, ayúdame a vivir dentro de tu voluntad, y a recordar la salvación y la vida eterna que me has concedido, gracias Padre por revelarte mi vida, tú eres el único Dios verdadero, quiero llevar a otros tu mensaje de sanación y salvación, anhelo que todos mis familiares y mis amigos te conozcan, ayúdame a ser más efectivo en mí, en mi forma de alcanzar a otros, gracias Señor amado, gracias Señor amado, porque tú me conoces desde antes que yo naciera, gracias porque me has dado la esperanza de la vida eterna, y es por eso que puedo vivir día tras día con la confianza de que estaré contigo por toda la eternidad, mi Señor, mi Dios, gracias por permitirme ser portador de tus palabras y de tu presencia, que bendición más grande ver el crecimiento, ese crecimiento espiritual de los que han decidido seguirte, Señor, te agradezco por la vida, te agradezco por todas las cosas buenas que haces, te ruego por la gente, te ruego porque tú les ayudes a permanecer firmes en ti en medio de las dificultades, protégelos y guárdalos de todo mal, Padre, somos tus hijos, tú nos envías a testificar en este mundo, ayúdame a mantener la vista puesta en ti, ayúdanos a vivir siempre en santidad, y aferrarnos a tu verdad, para que no nos dejemos regañar por las artimañas del enemigo, queremos seguir tu ejemplo cada día, vivir fieles a ti, conforme a tu voluntad, ayúdanos a perseverar en tus caminos, a ser tus testigos fieles, y a vivir siempre en santidad para tu gloria y tu honra, en tu nombre Señor, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones de espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped de mi alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las sombras de fuego, gozo que enjuega las lágrimas y reconforta en los vuelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira al vacío del hombre, si tú les faltas por dentro, mira al poder del pecado, si no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor, bebida y hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerza el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén, aleluya. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión, del sagrado corazón de Jesús, y del inmaculado corazón de María, despierta a la iglesia, donde el fuego de tu amor, ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre, amén. ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer al bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer al bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo. Que resucitó. Y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tú, Espíritu, y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, hazlos dóciles a tu espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María. Ven, despierta la iglesia con el fuego de tu amor. Venga a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer al bien Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer al bien Que el Hijo lo disponga, el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Espíritu Santo, concededme para mí, para mis familiares y amigos Aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles Aquellas gracias poderosas que iluminan el entendimiento Mueve dulcemente la voluntad y vence gloriosamente la concuspiscencia Concedenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien Y buena voluntad al ejercitarlo Tomad bajo vuestra divina protección A nuestros hijos, preservadlos de toda pasión vergonzosa Protegedlo, libradlos de caer en los lazos de la seducción Con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado Hacedlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios Amantes de la verdad de la religión Darles gracias para vencer los vicios y pasiones Y a mí, concededme la gracia Y el acierto necesario Para nutrirlos, educarlos, dirigirlos y hacerme servidor Ven, Espíritu Divino Amén Ven, Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Corazón de Jesús Y del Inmaculado Corazón de María Despierta a la iglesia con el fuego de tu amor Venga a reinar en nuestras vidas Ahora y siempre Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo A mover los corazones Que nos puedan hacer el bien Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, el Espíritu Santo aplaque los corazones que ven en contra nuestra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame a dureza para entender, capacidad para retener, método resultado para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para avalar. Dame acierto al empezar, dirección al empezar, prudencia y destreza para actuar, y perfección al culminar. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Despierta a la iglesia con el polvo de tu amor. Ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que María Nuestra Señora de todos los pueblos, sea nuestra abogada. Amén. Espíritu Santo, abunda en mi vida. Inúndame de tus dones, renovándolo cada día. Ayúdame a perseverar y así poder alabar al Señor, siéndole fiel en tu santo temor. Ilumíname para ser instrumento del Padre. Ilumina mi camino. Ilumina mi camino para poder verlo con claridad y así firmemente caminar. Ilumíname para poder transmitir y contagiar su amor. Ilumina a mis hermanos. Ilumina y no dejes nunca de iluminar, porque tu luz es la única que permite ver. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María. Despierta la iglesia con el fuego de tu amor. Venga a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, digna de formarme con María y en María según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuega las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu pozo eterno. Amén. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre Unipotente, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo y del amor infinito del uno y del otro, santificanos. Trinidad Santísima, óyenos. Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ven a nosotros. Promesa del Padre, ven a nosotros. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Rayo de luz celeste, ven a nosotros. Fuente de agua viva, ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros. Fuego abrazador, ven a nosotros. Autor de todo bien, ven a nosotros. Unción espiritual, ven a nosotros. Caridad ardiente, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros. Espíritu de consejo y de fuerza, ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros. Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos hoy, óyenos. Espíritu Santo, autor de todo bien, despierte y defiende la iglesia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra penitencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, dador de vida, bendice nuestros hogares. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, te pedimos sanación y liberación. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ilumínanos y protégenos. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ofrécenos humildad y prosperidad. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, libradnos de todo mal. Espíritu Santo, libradnos de toda impureza de alma y cuerpo. Espíritu Santo, libradnos de toda codicia a los bienes terrenos. Espíritu Santo, libradnos de todo apego a cosa y criatura. Espíritu Santo, libradnos de toda hipocresía y fingimiento. Espíritu Santo, libradnos de toda imperfección y falsa deliberadas. Espíritu Santo, libradnos del egoísmo y el prejuicio. Espíritu Santo, libradnos de la terquedad. Espíritu Santo, libradnos de la murmuración. Espíritu Santo, libradnos de la doblezco a nuestros prójimos. Espíritu Santo, libradnos de nuestras pasiones y apetitos desordenados. Espíritu Santo, libradnos de la negligencia e imprudencia. Espíritu Santo, libradnos del desprecio a las cosas pequeñas. Espíritu Santo, libradnos de la glotonería y malicia. Espíritu Santo, libradnos de todo conformismo y mediocridad. Espíritu Santo, libradnos de las supersticiones. Espíritu Santo, libradnos de todo lo que te desagrade. Espíritu Santo, libradnos de todo pecado e imperfección. Espíritu Santo, libradnos de toda tibieza espiritual. Espíritu Santo, libradnos de los hombres perversos. Espíritu Santo, libradnos de las seducciones del demonio. Espíritu Santo, libradnos de todos los espíritus malignos. Espíritu Santo, libradnos de todos los males. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Envíanos tu Espíritu Santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Envíanos el Espíritu Santo y danos la paz. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu familia, sobre tus bienes. Que Dios nos acompañe siempre. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.